Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, bienvenidos a nuestro canal Historia GT y iniciamos la tercera unidad con un tema súper apasionante, un tema importante en la historia guatemalteca que es la independencia de Guatemala. Ahora, ¿qué sabemos de la independencia de Guatemala? ¿Por qué se dio la independencia de Guatemala? En un video anterior vimos ya la conquista, la fundación de Guatemala o del reino de Guatemala, los distintos traslados, sus instituciones coloniales, instituciones económicas y políticas pero hoy iniciamos con el tema de la tercera unidad que es la independencia de Guatemala, ¿verdad? de 1821 Ahora, la pregunta es, ¿por qué tuvieron la idea de independizarse? ¿De dónde surgió la idea? ¿Qué estaba pasando en el mundo para 1800? Entonces es importante iniciar con el contexto histórico Los acontecimientos históricos que vamos a resaltar son los siguientes Para 1776, las 13 colonias inglesas declaran su independencia Esto llega a ser el boom, el hit del momento, ¿no? Esto es algo que marca la historia tanto de América como de Europa ¿Verdad? Porque es el primer país o el primer reino que se declara independiente de la monarquía ¿Verdad? Las 13 colonias es importante mencionar y no podemos olvidar que no solo fue de la noche a la mañana Estos acontecimientos llevan un proceso, el proceso histórico, ¿verdad? O sea, que no fue de que Ah, hoy nos independizamos, no sé qué, fue un proceso, fue una construcción de ideas, estructura social Que va a llevar a concluirse el 4 de julio de 1776 ¿Verdad? Esto desata una guerra y todo, pero bueno, ese es tema para otra clase, otro video Luego, vemos que en América el primer reino se independiza de la monarquía En este caso la corona inglesa Seguido de eso tenemos la revolución francesa El 14 de julio de 1789, años después ¿Qué nos va a dar la revolución francesa? Va a ser la eliminación de la monarquía La fundación de una república Y algo que es importantísimo es La declaración de los derechos del ciudadano Que esto podríamos decir que es un antecedente a lo que hoy conocemos como los derechos humanos Entonces, Francia, Inglaterra, pues ya tenían cierto avance Habían dejado a un lado a España Fernando VII toma el control Hay un conflicto político también ahí Una constitución en 1812 Entonces va a ser un combo completo Crisis económica, crisis política En América, pues ya teníamos algunos movimientos de independencia Y entonces todo esto va a llevar a que Pues en América también empiecen otros países Otros reinos a declararse independientes de la corona española Vamos al sur En América del Sur, Simón Bolívar Inicia a mediados del siglo XIX Un movimiento, el cual es el movimiento de independencia La lucha de independencia en el sur de América Por medio de Simón Bolívar El gran libertador Y va a fundar la república en la gran Colombia Es importante el gran libertador de América Y luego nos vamos al norte con México En México también de igual manera Con estas ideas Van a surgir estos movimientos Y pues se va a declarar la independencia en México Ahora, antes de llegar a lo que va a suceder Con el reino de Guatemala y sus distintas provincias Declarándose la independencia el 15 de septiembre Es importante mencionar a los pensadores Detrás de todo este movimiento social Que se va a desatar en América Verá, en el siglo XVIII y siglo XIX Tenemos que retroceder también a los pensadores Diría yo a los fundadores Y a los que van a sembrar la semilla de libertad Esta semilla de independencia Esta semilla de cambiar el sistema político Y es importante que las ideas El mundo de las ideas Los pensadores Y quiero mencionar algunos de los pensadores Muy importantes Que van a dar la idea O van a plasmar las ideas Para que años después Se den estos movimientos sociales Tenemos a Voltaire A Juan Jacobo Russo Y a Baron de Montesquieu Hay muchos más Pero ellos en el caso de Europa Van a sembrar la semilla De lo que hoy conocemos como la revolución francesa Y que va a repercutir en América Y en Guatemala Tenemos también Guatemala tenemos un instrumento importante Para aquella época Era el periódico Era la forma de difundir las ideas Y tenemos a dos personajes Que eran pues también parte de estos periódicos Era el primero es Pedro Molina Con su periódico El editor constitucional El cual lanzaba ideas y crítica Muy muy fuerte a la corona española Pero también incitando a los guatemaltecos Y a la élite de aquella época A independizar A la que las ideas Los pensamientos de independencia Pues se fueran plasmando en el reino de Guatemala Y el segundo fue José Cecilio del Valle Con su periódico El amigo de la patria Estos ejemplares Pueden encontrarlo ustedes En la hemeroteca nacional Y también en la tipografía nacional Pues en su momento Cuando ya podamos ir a estos lugares Pues los invito a que ustedes puedan ir y conocer Y ver esos pensamientos Esas ideas Que pues se plasmaban en aquella época Bueno Ya vemos los acontecimientos del siglo XVIII y siglo XIX Verá a finales del XVIII y a finales del siglo XIX Estos movimientos sociales Las independencias La revolución francesa Y que va a repercutir Grandemente en Guatemala Ahora pasemos a Guatemala ¿Cómo fue la independencia de Guatemala? Bueno Les cuento Fue un sábado Un sábado 15 de septiembre Pues No quiero fallar Pero sabemos que en septiembre llueve Puede ser que Pudo haber sido un sábado Con lluvia Un sábado nublado Pero Gabino Gainza Al ver los acontecimientos Que estaban pasando en México Y que venían también del sur Reúne Y convoca a todos los representantes De las provincias En lo que hoy Pues no existe Pero hoy está el Parque Centenario El Parque Centenario La mayoría de personas Que creo que yo también Hemos pasado Y hemos pasado Desapercibido Un monumento Dedicado a La firma Y la independencia Que se encuentra En la séptima Sexta avenida Y octava calle Zona 1 En la esquina Está el monumento Donde se firmó El acta de independencia En el Parque Centenario Ahí existía un palacio O un edificio Pues no era el palacio Que hoy conocemos ¿Va? Sino que era otro edificio Bueno Ahí Gabino Gainza Convoca a todos Y redacta Un acta ¿Verdad? Y él queda como El primer representante De este De este nuevo País ¿Verdad? Que serían Las provincias De Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá Y el estado De Chiapas Es importante Que ya Chiapas Estaba en un En un En un momento De pausa ¿No? Porque México Ya había declarado Su independencia Y el estado De Chiapas Con otros estados Pues que pertenecían Al reino de Guatemala Estaban todavía Por definir Definirse En qué En qué región Se quedaban Si se quedaban Con México O se quedaban Con el reino De Guatemala Entonces Guatemala Con la firma Y la independencia De 1821 Los representantes Políticos Estaban dos bandos Políticos Estaban los liberales Y los conservadores Los conservadores Por el temor A que pues No funcionara Esta vida independiente O esta Esta nueva vida De un país Grande ¿Verdad? Porque nosotros Estamos hablando De Guatemala Sino de todas las provincias Entonces vienen Y por el temor A una crisis política Se unen O se anexan A México ¿Verdad? Entonces para 1821 O sea los meses Vienen Y se anexan A México Pertenecemos A México Un par de meses Esto no duró mucho Y antes de pasar Al siguiente punto Les quiero leer Lo que Algunos artículos De la El acta de independencia ¿Verdad? Eso lo pueden conseguir Ustedes en línea También Creo que también Está en línea ¿Verdad? Pero en la En el museo De historia También ahí se encuentra Una réplica Del acta de independencia El acta de independencia Les voy a leer La primera parte Dice Palacio Nacional De Guatemala 15 de septiembre De 1821 Siendo públicos Indudables Los deseos De independencia Del gobierno español Que por escrito Y de palabra Ha manifestado El pueblo De esta capital Recibidos Por último Correo Diversos oficios De los ayuntamientos Constitucionales De Ciudad Real Comitán Y Tustla Perdón En que comunican Haber proclamado Y jurado Dicha independencia Y excitan A que se haga Lo mismo En esta ciudad Siendo positivo Que han circulado Iguales oficios A otros ayuntamientos Determinado De acuerdo Con la excelentísima Diputación Provisional Que para tratar De asunto Tan grave Se reuniesen En uno de los salones De este palacio La misma Diputación Provisional El Ilustrísimo Señor Arzobispo Los señores Individuos Que Diputación La excelentísima Audiencia Territorial El Venerable Señor Deán Y Cabildo Eclesiástico El Excelentísimo Ayuntamiento El Muy Ilustre Claustro Y Consulado Y Colegio De Abogados Los Prelados Regulares Jefes Y funcionarios Públicos Congregados Todos En el mismo Salón Leído Los oficios Expresados Discutidos Y meditados Detenidamente El Asunto Y oído El clamor De Viva La Independencia Que Repetía De Continuo El Pueblo Que Se Veía Reunido En Las Calles Plaza Patio Corredores Y Ante Sala De Este Palacio Se Acordó Por Esta Diputación Y Individuos Del Excelentísimo Ayuntamiento Pausa Ahí Es Importante Analizar El Acta Independencia De Guatemala Muy Pocas Veces Lo Hemos Conocido Y todo Esto Es La Última Parte De Que El Pueblo Estaba En Las Calles Reclamando Independencia Es Negativo Les Quiero Comentar Que Meses O Semanas Antes Perdón En Agosto Se Había Formulado Un Plan Que Se Había Plan Pacífico Independencia En 1821 En Agosto Una Familia Esto Esto Es Época Había Formulado Un Plan De Independencia Ojo Y Que Va Va A Va Coincidir Mucho Con El Acta Independencia Y Con El Plan Este Plan Que Ellos Van A Organizar El Plan De Independencia Lo Toman La Élite La Olidarquía De Aquela Época En Ningún Momento Se Tomó En Cuenta Al Pueblo Y Ese Es El Punto Que La Olidarquía De Y Que Como Decimos En Guatemala Quisiera Bochinche Y Que Ellos Mimos Proclamaran Independencia Entonces Para Evitar Esto Porque Acordémonos Que Las Ideas Ya Habían Rumores De Que México Y Que Simón Bolívar Y Que Lo Que Estaba Pasando En Europa Que No Era Ajeno A La Población Ellos Temían Que El Pueblo Declarara Independencia Ahora Es Importante Mencionar Que La Independencia Guatemala No Fue Una Independencia Como Romántica Como A veces No Las Quieren Vender Que Como Sale El Billete A 20 En La Parte De Atrás Que Toda La Gente Se Día Quemando Cuetillos Y Que Un Festejo Total No Ese Mismo Día Fue Esa Reunión Fue En Secreto Y Fueron De Se Cuenta Aquí Gente De La Élite Gente Política Gente Pues En Las Calles Pidiendo Eso El Pueblo Como Hoy En Día El Pueblo Trabajador El Pueblo Que Digamos Común Ellos En Su Único Afán Es Trabajar Porque Las Desigualdades Sociales Siempre Han Existido Y Vemos Un Claro Ejemplo En Eso Por Eso Es Importante No Solo Resaltar La Independencia Sino Analizar El Contexto Nacional Que Estaba Sucediendo En Que Independencia Entonces Es Importante Aclararlo Porque El Acta Uno Lo Lee Y Uno Se Imagina Que Las Calles Imaginémonos Van La Zona Uno Aquella Época Va El Centro Histórico Hoy Conocemos Estaba Lleno De Gente Con Con Algarabía Y Todas Las Provincias De Que Conocemos Como Centro América Estaban En La Sintonía No Fue Así Ahora Solo Vamos A leer El Primer Artículo Hay Varios Artículos Pero El Primero Dice Que Siendo La Independencia Del Gobierno Español Del Gobierno Español La Voluntad General Del Pueblo Guatemala Que No Es Así Que No Fue General Del Pueblo Guatemala Fueron De Unos Pocos Y Sin Prejuicio De Lo Que Termine Sobre Ella El Congreso Que Debe Formarse El Señor Jefe Político La Mande Publicar Para Prevenir Independencia Porque Porque Los Intereses Económicos Políticos Estaban En Peligro Entonces Mis Queridos Amigos No Vamos A leer Todo El Acta Todos Los Artículos Pero Les Quiero Aclarar Eso El Acta Independencia A veces Nos Las Han Vendido Como Un Momento Histórico Impresionante Libertad Que Nos Fuimos De España Para 1821 España Ya Había Perdido La Mayor De Provincias El Rey Fernando Séptimo Españolas Habían Declarado Su Independencia México En El Sur Con Simón Bolívar Y Lo Único Que Quedaba Era El Ombligo Centro América Entonces España No Iba A Arriesgar A Mandar Sus Ejércitos A Defender Que Algo Podríamos Decir Algo Que Iba A Ser Imposible De Rescatar Porque Porque Teníamos Estados Unidos Ya No Eran De Inglaterra Bueno Ellos También Tenía Sus Propios Problemas Pero Estados Unidos Las 13 Colonias Ya Se Habían Independizado México Ya Estaba Independiente Y Al final De Panamá Colombia Ya Estaba Entonces La Corona Española No Se Va a En Luchar Contra Guatemala Es Importante Que En Guatemala No Se Va a Desatar Guerra Contra El Reino Español Contra Fuerzas Españolas En Guatemala No Se Va a Desatar Conflictos Entre Provincias Porque Pues La Distancia Y También Lo Que Mencionábamos Los Recursos España No Va a Pelear Por Esta Provincia Entonces La Independencia Es Importante Mencionar Que La Independencia Tuvo Un Fin El Único Fin Era Resguardar Los Intereses Económicos Políticos De Cierta Clase Entonces El Acta Se Termina De Firmar El 22 De Septiembre De 1821 También Luego Ya Se Organizó La Y Luego Ya Se Empieza A Estructurar Toda Una Serie De Festejos Que Van A A A A A 15 De Septiembre Entonces Es Por Eso Que El 15 De Septiembre En Guatemala El Salvador Nicaragua Honduras Y Costa Rica Se Celebra La Independencia Ahora Que Pasa Con Panamá Es Importante Que Para Esa Época Panamá No Se Une A Centro América Verá O Al Reino Y También Es Importante Que El Estado De Chiapas También Se A A A México Ahora Regresando A la Anexión Acordémonos Que Después De La Firma Guatemala Ya No Como Reino Sino Como Ya Las Provincias De Guatemala Se A México Y Aquí Viene Algo Muy Importante Que En Guatemala Muchas Veces No Lo No Lo Mencionamos En Historia O En Los Libros De Historia En Las Escuelas Esos Colegios Pero En Guatemala Existe Una Segunda Independencia Es La La Cuando Se Rompe La Anexión A México Verá Que Fue El 1 De Julio De 1823 Se Crea Un Congreso Con Las Provincias De Guatemala Verá Y Firma Un Acta Donde Ya Se Desligan Totalmente De México Y En El Acta Se Dice Uno De Los Puntos Que No Se Ni Al Ningún Reino Ni País Del Nuevo Mundo Como Del Viejo Mundo Osea Está Declarando Definitivamente Su Independencia Que Estaba Prohibido Anexarse A Otros Países Verá Y Luego Pues En 1824 Se Va A Crear La Federación Centroamericana Verá Ya Pues Igual Va A Estar Acompañado De Muchos Conflictos Independencia De Guatemala Es Importante Mencionar Los Acontecimientos Históricos Verá Que Lo Mencionamos Los Pensadores Tanto De Europa Como De Los Dos Periódicos Que En Guatemala Tuvieron Bastante Influencia En Las Ideas En Los Pensamientos De Independencia Y Por Último Los Acontecimientos La Primera Independencia Del 15 Septiembre De 1821 Y No Debemos De Olvidar La Segunda Independencia La Cuando Se Rompe La Anexión Verá A México El Primero Llegamos A la Conclusión De Este Video La Verdad Es Un Video Pues Un Poco Extenso Pero Es Un Tema Impresionante Hablar De La Independencia De Guatemala Y Lograr Romper Digamos Esos Paradigmas Y Esos Esa Historia Romántica Esa Historia Tradicional El Cual Nos Han Dicho Que El 15 De Septiembre 1821 Fue Un Festejo Nacional Y Es Importante Que Creo Que Llegamos A la Conclusión De Que El Plan De Independencia Fue Excluyente Fue Solo Para Un Grupo Una Élite Que Temían A que El Pueblo De Guatemala En Aquela Época Y De Las Demás Provincias Declararan Ellos Su Independencia Es Incorrecto Suponer En Historia Pero Que Hubiera Sido El Contexto Histórico O Guatemala Si El Pueblo De Aquela Época Hubiera Logrado Ellos Mismos Proclamar La Independencia Definitivamente El Contexto O La Actualidad Nacional Sería Distinto Y Por Esto Quiero Hacer Énfasis En Esto Mis Queridos Amigos Que Cuando Analizamos La Historia Es Importante Tener Varios Puntos De Vista Y Ampliar Nuestro Horizonte Para Tener Una Mejor Comprensión De La Historia Guatemala Guatemalteca Cuando Conocemos Analizamos El Tiempo Histórico Y Los Hechos Históricos Y Los Sujetos Que Participan En Estos Acontecimientos Podemos Entender La Realidad Guatemalteca Y Esto Lamentablemente Es Una Triste Realidad Porque Desde La Independencia Se Establece También Lo Que Hoy Conocemos Como La Patria Del Croyo Porque Fue Una Patria Que Fue Excluyente Fue Por Velar Intereses Económicos De Un Sector Muy Reducido Y Que Excluyeron Totalmente Al Pueblo Y Que En La misma Independencia Encontramos Una Falsedad El cual Dice Que Incluyeron Al Pueblo Que La Población Andaba En Las Calles Festejando Y Aclamando La Independencia Cuando Fue Errónea El Acta Independencia Se Hizo A Escondidas Y Fue Todo Un Plan Político También Éramos De España Pero La Población Indígena La Población Pobre De Aquella Época Siguió En Las Mismas Condiciones Los Únicos Que Obtuvieron Beneficios Fueron La Élite O La Oligarquía Que Desde Aquella Época Se Ha Establecido En Guatemala Hasta Nuestros Díaz Así Que Para Que Nos Sirve Este Análisis Profesor Bueno Este Análisis Nos Sirve Para Entender Se Hace Un Verdadero Cambio Y Es Importante Mencionar Que Los Cambios Sociales Se Hacen Cuando Nosotros Empezamos A Tener Un Pensamiento Crítico Cuando Nosotros Empezamos A Cambiar Nuestras Ideas Pero Ideas Para Bien Ideas De Transformación Ideas No Racistas Ideas No De Exclusión Sino Ideas Y Políticas Vinculantes Guatemala Necesita Un Y Que Beneficien No Solo A Un Sector Como Lo Han Hecho Desde 1821 Sino Que Beneficie A La mayoría A La Gente Trabajadora A Los Trabajadores Públicos A Los Campesinos Y Que Garanticen La Educación Y La Salud Pública De Calidad Así Que Mis Amigos Esta Es Una Pequeña Reflexión Y Que Espero Que Nuestras Clases Funcionen Y Sirvan Para Eso Que Su Único Fin No Es Aprender Una Fecha Sino Interpretar Y Conocer Tal Vez De Manera General Pero Con Un Pensamiento Crítico Esos Hechos Históricos Entender Y No Cometer Esos Mismos Errores Muy Agradecidos Por Su Atención Por Su Tiempo Y Por Estar Juntos Aprendiendo Es Un Verdadero Reto Definitivamente Esta Modalidad Virtual Pero Debemos De Reconocer Que Es Un Tiempo Donde Podemos Compartir En Familia También Estar En Familia Y Aprender Juntos En Familia Así Que Les Quiero Agradecer Mucho Les Envío Un Fuerte Abrazo Un Saludo Fraternal Y No Olviden Que Es Una Oportunidad Es Un Privilegio Y Que Debemos De Adaptarnos Y Lo Muchas Gracias